Me he dado cuenta de un tema que poco se habla y creo que es bueno digamos mencionarlo así que venga vamos a empezar Y a ver cuando digo rivales no necesariamente tienen que ser enemigos o prácticamente villanos que de hecho eso es lo que no va a estar aquí El rival en este caso va a ser el personaje que va a cumplir un rol como punto a superar para que el protagonista pueda avanzar o pueda evolucionar Que es lo que siempre se ha visto En otras palabras podemos decir que la rivalidad es cuando dos personajes o más no se odian tampoco se quieren matarse Pero simplemente lo que buscan es un crecimiento igualitario No se sienten cómodos si un personaje alguno de los dos tiende a ser más rápido en lo que sería su crecimiento que a otro Que por ejemplo se hizo este más fuerte que él por otro método o la consiguió más fácil Y esto es lo que digamos busca el rival El rival, el propósito del rival es que mejore el protagonista y también mejore el rival Pero con Dragon Ball como que pasa de otra manera Los rivales aquí simplemente cumplen su rol y los terminan matando Y es por eso que tenemos muchos rivales Y vamos a explicar digamos lo que fue cada uno Recordar su inicio hasta su triste desenlace Empecemos por Yancha introducido como prácticamente un bandido Pero su rol o su propósito en el desarrollo como iba en la serie Simplemente iba a ser el primer rival de Goku Pero tristemente después de los torneos y miles de historias Prácticamente Yancha quedó por fuera Y hasta el día de hoy queda por fuera Solo con peleas secundarias y demás Prácticamente fue para ser el primer rival Fue desechado rápidamente Podríamos también mencionar a Krillin Pero lo de Krillin simplemente fue una rivalidad Dentro de lo que sería el entrenamiento O las enseñanzas del señor Muten Roshi Que prácticamente se volvió esto después en una amistad Y donde ya no se ve la rivalidad Y de hecho ninguno de los dos tienen un deseo de crecer mutuamente O esto prácticamente se fueron como por su lado Abandonando ese tema de la rivalidad Y desarrollándolo como una amistad Nada más Ya ahora estamos con Picoro Pero hablo del que tenemos actual El que fue introducido como el del hijo de la venganza El que debía vengar la muerte de su padre Que fue asesinado por Goku y fue derrotado Y que pasó Para lo que era el torneo Prácticamente digamos la batalla Y todo su lore Fue como digamos bien introducido Pero luego llegamos a Z Y esto termina Y esto ahora termina siendo una rivalidad Rivalidad mutua En la que ambos terminan creciendo Se intujo que estaban entrenando Para un próximo entrenamiento Pero obviamente por temas de guion de las sagas Fueron interrumpidos Y tuvieron que aliarse para derrotar a Raditz Pero después de eso Simplemente tenemos crecimientos Crecimientos Y fue hasta la saga de Namek Que prácticamente Picoro tuvo su protagonismo Como sería rival de Goku Ya después más adelante En la saga de los androides Ya entró como un luchador propio Pero ya no estaba la rivalidad De Goku con Goku Porque ya está ahora ¿Quién estaba? Vegeta Y con esto podemos decir Que fue un rival Otro rival más abandonado Por parte de Goku Lo de Vegeta es un caso aparte Lo quiero mencionar más adelante Luego llegamos a la saga de Majin Bu Y o sea literal Aquí Goku no tiene rival O sea está el villano principal Pero como tal Goku No tiene un rival Se intujo Y se puso Que era Paikuhan Pero al ser esto Relleno De lo que sería El anime Y no en el manga Prácticamente quizás Hasta Paikuhan No contaría En esta lista Más sin embargo Lo menciono Porque Cumple su función De rival O sea El más fuerte Del más allá De los muertos Todo ese tema Que prácticamente Igual esto quedaría En el olvido Por el tema Del canon Como rival Se estaba implementando Bien Y prácticamente Le copiaba La misma ejecución La misma introducción Que la de Picoro Solo que Para otro contexto Pero bueno Luego llegamos a Super Y claro Podríamos decir Bills era un rival No Si eso Cumple el tema De ser un punto A superar Porque O sea Literal Se ha dicho Y se ha dejado claro Que si Bills Interfiere en una saga La acaba En un solo capítulo Y no tienen que Alarcarse Como siempre lo hacen Como por ejemplo El manga O el anime Pero prácticamente Siempre buscan Escusas La verdad Un poco mediocres Para mi Para que no Salga O no interfiera En la serie En la serie O en la saga Bills Solo es un punto A superar Paz Más No cuenta Como rival En mi opinión La saga De Golden Freezer Simplemente El Freezer Cuenta como villano Y no como rival Pasamos A lo que sería El torneo Del universo 6 Y el universo 7 Y nos ponen Aquí a Heed El sicario asesino El que se hace Los altos En el tiempo En lo que vimos En su tiempo Que era Digamos Lo más roto Lo más OP Al final No terminan Siendo amigos Terminan siendo Panas Y se intuye Que quieren Volver a pelear Los dos Tienen deseo De pelear Obviamente Se nos dice Que ambos Ambos personajes Van a tener Una mejoría Y no es Hasta la saga Del torneo De fuerza Que o sea Donde se reunieron Todos los universos Es donde Supuestamente Veríamos La batalla La revancha La verdadera Pelea Y que esto Nada Mentiras Hit solo fue usado Para inflar A Jiren Que como rival Simplemente Fue Otro punto Super Otro argumento De otro personaje De como punto Superar Para que el protagonista Puede acceder Y como va O sea Han visto Que los rivales Están hechos Para no solo Inflar al personaje En poder Sino Para ser desechado Rápidamente Es por el siguiente O en otras palabras Mejor dicho El rival De turno Solo está Para hacerle Para hacer inflar También al nuevo rival Que va a llegar Y esto lo veremos Porque o sea Después de Haber ganado Y o sea Intuir Que Jiren Era fuerte Era duro En serio Era de verdad fuerte Nos llegamos A la película De Broly Que obviamente Tuvieron que recurrir A la fusión A la fusión De hecho Se dice Que una fusión Es más fuerte Que el ultra instinto De Goku Dominado Y o sea Y prácticamente O sea Broly aquí Tampoco cuenta Como villano Al ser ahora amigo Yo creo que ahora cuenta Como rivalidad Y creo que digamos Eso estaba bien Me voy a saltar La saca de Mor Porque no hay rivalidad Podrían decir Que Mirus Pero Mirus Aquí solo cuenta Como entrenador O enseñarse Que simplemente Es para enseñarle Al protagonista Lo que tiene que hacer Como lo debe hacer Y tal tal Y esto no es Primera vez Que lo veamos En el anime Así que nada Ya ahora Ahora Llegamos A la saga De Granola Sé que está en emisión Sé que es muy pronto Decir las cosas Pero como están Las cosas Granola Va a terminar Siendo compa De estos dos O prácticamente En su defecto Va a ir Por su propia línea A lo que sería La venganza Contra Freezer Pero en estos momentos Yo creo que contaría Granola Como rival Porque no se le puede ver Como un villano Pero tristemente Granola En la siguiente saga Como rival Va a ser desechado Para que Goku Y los demás Tengan un nuevo rival O espero que Akira Turiyama Me calle la boca Y digamos Que en esta saga No va a pasar eso Ni en la siguiente Y que ahora Se va a mantener Un tema bueno Con la rivalidad Pero ahora ¿Qué es lo que pasa Con Vegeta? Lo que pasa Es que Vegeta Simplemente A conveniencia De guión Se le ha cambiado Siempre el rol Que va a tener En las sagas Siguientes Por ejemplo Por ejemplo En la saga Saiyajin Era villano En la saga Freezer En la saga De Freezer Aliado En la saga De Namek Entra como rival En la saga De Bu Rival Aunque intentó Ser villano Por un momento Pero ven Sigue rival Rival Solo que en Super Ahí es desarrollo Y evolución Y por momentos Es superior a Goku Desarrollo No solo de personalidad Sino de poder Y de hecho Ahora actualmente Se puede decir Que es la rivalidad Que se ha mantenido Simplemente Porque o sea Goku se inclinó Ahora Al arte El instinto Mientras que Vegeta Sigue con su Típico tema De combate Salvaje Al más estilo De un dios De la destrucción Y ahora ¿Por qué Si toma esto? ¿Por qué Vegeta sigue siendo El rival Por excelencia? Pues es muy Simple Son de la misma Raza Y él es el Príncipe Y se ha usado Siempre a Vegeta Como rival Para que el Goku Pueda superarse El Goku Pueda inflarse Etc Etc A pesar de que Lo que siempre Logre Vegeta O algo así Goku Siempre termina Superándolo Y hasta que Vegeta No muera Desaparezca O se inventen Una vaina Para que No participe Más en la historia Va a seguir Seguir Y seguir Y seguir Esto del tema Del tratamiento De los rival Como pudieron ver Se sigue Se siguió Siguiendo Un tema Lo que sería El desecho De personajes Para simplemente Para que el siguiente Que fuera Aparecer Ya fuera Villano Rival Simplemente Aparecía Para ser Inflado Y Hacer Subestimar Al otro Al antiguo Y que simplemente El protagonista Tenga que crecer Y tenga que sacarse Poderes Yo no sé Donde Y bueno Conveniencias De yo Yo no sé Los dejo a su criterio Espero les haya gustado Este video Así que nos vemos En una próxima oportunidad Adiós ¡Gracias!